saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver bueno con la ciudad de milán porque la ciudad de milán albergará el próximo fórmula 1 fan festival y bueno la ciudad italiana se va a llenar de autos pilotos y música durante la semana del gran premio de italia y bueno espero que sea una muy emocionada un muy emocionante evento y espero que tenga tantos éxitos como el que se hizo en londres el año pasado el que se hizo este año en marsella y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao